¿Qué estado de energía, qué estado emocional quieres experimentar cada mañana cuando te despiertas? Hoy te voy a compartir una herramienta muy potente que son las vibraciones matinales. Yo soy Jordi Boo y este ejercicio se conoce tradicionalmente como afirmaciones. Y a mí me gusta llamarles vibraciones porque le da énfasis al tema de en qué vibración quieres vivir. Al final todos somos átomos que están vibrando, entonces ¿qué nivel de frecuencia quieres estar vibrando? Porque eso es básicamente lo que vas a traer. El nivel de frecuencia en el que estás determina los resultados que tú vas manifestando en tu vida. Porque, por ejemplo, a ti te ha ocurrido que vas un día y estás enfadado. Es un día en el que tienes mucha ira interna, está activado tu cuerpo dolor, tu cuerpo emocional con diferentes traumas. Y a lo mejor vas por la calle y ves cómo otras personas pueden percibir de forma subconsciente tu ira y tus emociones negativas. Y vas atrayendo eso en el día a día. Cosas que reafirman tu estado de cabreo, de enfado. En cambio, hay días donde te sientes que estás fluyendo, tu nivel de frecuencia es más alto. Donde incluso sientes gratitud, sientes que como que todo está conectado. Y atraes precisamente eso. Atraes casualidades, ¿no? De repente, casualmente, te encuentras a la persona correcta y conectáis. Y justo una persona súper maja, pues, se te cae la cartera y te da la cartera. Y dices, guau, vaya día, perfecto, ¿qué me ha pasado? Y al final esto está bastante relacionado con tu nivel de frecuencia, ¿vale? Tu nivel de la energía que llevas encima, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante el tema de las vibraciones matinales. Porque si tú no escoges el estado en el que quieres vibrar, o si tú no escoges hacia qué energía quieres que vaya a tu vida, pues, te vas a ir a la energía por defecto que existe, ¿no? Y que muchas veces no nos interesa, porque entonces toma el control tu cuerpo emocional, tu cuerpo dolor. Toma el control y se identifica con tu ego. Lo que tu ego quiere es que no avances. Quiere mantenerlo todo como está, ¿vale? Mantenerlo todo como está. Y esto se relaciona también con tu nivel de... Con el nivel de adicción emocional que tenemos con mantenernos en el mismo lugar, ¿no? Hay una parte de ti que no quieres que crezcas. Y esa parte de ti es la que florece si tú no escoges, si tú no escoges cada mañana en qué nivel de frecuencia tú quieres vibrar. ¿Qué quieres atraer en tu vida? ¿Vale? Entonces, bueno, yo te voy a poner un ejemplo aquí de algunas afirmaciones, de algunas vibraciones que yo utilizo. Y se trata de esto, ¿no? Se trata de detecta qué nivel de estado emocional tú quieres vivir y escríbelo. Escribe unas frases cortas. Además, puede que haya momentos en tu vida donde, por ejemplo, hayas ganado un campeonato de básquet con un equipo, has ganado. Y recuerdas un estado emocional de poder, de puedo conseguirlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese estado emocional queremos fotocopiarlo y escribirlo en una hoja de papel para que tú te acuerdes de ese nivel de frecuencia y intentes vivirlo también. Bien, a lo mejor recuerdas, pues, que tuviste una experiencia, yo qué sé, una experiencia psicodélica, ¿vale? Tomaste ayahuasca y conectaste con una parte de ti, ¿vale? Y entonces, a lo mejor puedes escribir ese nivel de frecuencia. Puedes escribir lo que tú quieras. Y se trata, sobre todo, de cada mañana. En realidad, puedes hacerlo cada mañana, cada tarde o cada noche, cuando tú quieras. Pero yo lo he puesto por la mañana porque también suena interesante, ¿no? Entonces, se trata de escribirlo. Y lo más importante no es leerlo como una máquina, sino es poco a poco ir sintiendo ese nivel de vibración, ¿vale? Esto que leo no son palabras, sino que son palabras que invocan un nivel de vibración. Y para ello yo tengo que esforzarme para sentir eso, ¿vale? Entonces, te voy a poner un ejemplo de algunos que tengo yo aquí puestos. A mí me gusta ir de macro a micro, ¿vale? Fíjate que empiezo con el universo. Empiezo con vivo en un universo amigable. Esa es mi primera afirmación, es mi primera vibración. Vivo en un universo amigable, ¿vale? Porque Einstein ya lo dijo. No me acuerdo cómo era, lo voy a decir incorrectamente, pero Einstein dijo algo de que la respuesta más importante que puede dar una persona, ¿vale? La respuesta que va a determinar gran parte de su vida es su creencia de que si el universo es amigable o el universo es hostil. Si tú crees que el universo es hostil y esa es tu creencia, es una creencia fundamental que te va a llevar, pues, muchísimas cosas, ¿no? Que te va a crear una realidad hostil que va en contra de ti. En cambio, si tú percibes que el universo es amigable y que cada experiencia te da una oportunidad, te da una lección, o sea, es que cambia el esquema de tu vida, ¿vale? Por eso a mí me gusta empezar de grande a pequeño. Empiezo por el universo, ¿no? Vivo en un universo amigable. Esa es la frase. Esa es la frase. Y yo, mientras lo leo, me puedo hacer la olla para meterme en la vibración. Vivo en un universo amigable. Y yo me digo a mí mismo, además, cada cosa que parece mala esconde una oportunidad, esconde una experiencia y esconde, pues, un nivel nuevo de maduración que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Y te vas repitiendo para crear ese nivel de vibración. Luego tengo, mi realidad es una experiencia de crecimiento constante. Mi realidad es una experiencia de crecimiento constante. Fíjate, hemos ido de grande, de universo, a mi realidad, ¿vale? Es una experiencia de crecimiento constante. Después, vivo en el momento presente y conecto con la magia de la vida. Vivo en el momento presente y conecto con la magia de la vida. Esto de la magia de la vida es una frase que yo empecé a decir cuando tenía 20 años, me parece. 20 años, 19 años, es cuando empecé a comenzar mi leyenda personal. Es cuando yo era muy tímido y dije, tengo que conocer a más personas. Y me puse a socializar y allí empecé a conectar con algo muy potente en mí. Y yo le llamé a eso, conectar con la magia de la vida. Porque yo iba a los mismos lugares donde iba toda mi vida, pero los veía con otros ojos, ¿vale? Estaba feliz, estaba conectado, era como, wow, esto es la magia de la vida. Entonces, yo me pongo esta frase para conectar de nuevo con ese estado emocional, ¿vale? A ver, una cuarta es, estoy aquí para crear la increíble película de mi vida. Estoy aquí para crear la increíble película de mi vida, ¿vale? Fíjate, cada vez estamos yendo más de algo grande a micro, fíjate. Estoy aquí para crear la increíble película de mi vida. Esta frase lo que me hace es ser más proactivo, ¿no? Porque estoy aquí para crear, para yo crearla, ¿sí? O sea, me pone a mí en piloto. Yo creo mi vida. Y estoy aquí, pues, para hacer eso, ¿vale? También esto me ha pasado a nivel espiritual. Yo he tenido diferentes experiencias que me han reafirmado esto. Estamos aquí para crear, pues, nuestra vida. ¿Vale? Sin tomártelo muy en serio, sin tomártelo como muy personal de, ah, tengo que crear mi vida. Si no, no, yo estoy aquí como todos y cada uno estamos creando nuestra vida. ¿Vale? Y vamos a hacer de nuestra vida una película bonita, potente y guay. ¿Vale? Y bueno, no os quiero aburrir, pero tengo otras más. Muchas gracias por esta privilegiada experiencia de mi vida. Vivo alineado con mis valores. Soy un hombre confiado, atractivo, carismático y en forma. Fíjate, ¿ves? Cada vez vamos más hacia el individuo, ¿ves? Aquí ya estoy diciéndome, soy un hombre confiado, atractivo. Soy un león, soy fuego. ¿Vale? Soy un león, soy fuego. ¿Por qué? Porque yo soy Leo de horóscopo, soy fuego, porque a nivel energético yo tengo mucho fuego. Ahí lo tienes. Sinceramente yo te digo esto. Por eso, el que tú te pongas estas cosas importantes y que las leas cada día con la intención de vibrar en ese nivel de frecuencia, va a hacer que ocurran cosas en tu vida. ¿Vale? Va a hacer que ocurran cosas. Es inevitable que ocurran cosas. Si tú, día a día, te vas manteniendo en este nivel de vibración o lo intentas y lo intentas de verdad con tu intención, van a ocurrir cosas en la vida, ¿vale? Porque la vida es un domino. Cuando haces algo, hay una consecuencia. Por eso mismo, yo te animo a que escribas tus propias vibraciones, que las escribas, haciéndote la pregunta esa, ¿no? De, ¿qué quiero experimentar yo en mi día a día? ¿Qué estado emocional? Y ya lo sé, sé que es difícil, sé que hay resistencia, sé que dará pereza, pero hazlo. Hazlo, pruébalo. Póntelo. Porque cuál es, si no tomas el control de tu estado emocional, ¿cuál es la otra opción que existe? ¿No hacer nada? Pues no. No. Si no vas a hacer nada, por favor, salte de este canal, ¿vale? Porque yo quiero que vean mis vídeos y los apliques, ¿vale? Así que yo te invito a que ahora cojas una hoja de papel y escribas tus propias vibraciones. Quiero que te pongas una hoja de seguimiento y que te pongas como reto, pues, hacerlo durante los siguientes siete días. Que leas tus vibraciones, ¿vale? Puedes hacerlo por la mañana. Es que es lo que te he dicho. Al final, el tiempo no existe, ¿no? Puedes hacer mientras lo hagas cada día. Para mí eso es lo importante. Pero si lo haces cada mañana, pues ya lo ritualizas y perfecto. Así que, bueno, te animo a crear tus vibraciones, ¿vale? Y a darle caña. Así que, bueno, soy Jordi Boo y nos vemos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.